Mi nombre es Kelly Castillo, yo estoy muy agradecida que estoy aquí en el barco porque le van a hacer la cirugía a mi hijo por primera vez, que en Venezuela no me la hicieron y de verdad que estoy muy agradecida por eso. Hemos reconstruido un nuevo libro por él, por bringing los segmentos juntos y creando un nuevo libro y nasal flores para poder acceder a close su boca. Esto es muy importante porque sin el clóset de la boca, va a afectar su crecimiento, la posición de los ojos y la habilidad de comer correctamente. Va a cambiar, por ejemplo con la comida, con las bebidas, del tetero, ya no va a beber en tetero si no hay vaso, porque anteriormente es un tetero, ahora es diferente. Es bueno que Dios bendiga al buque y a todos los miembros del buque. Es verdad, les agradezco mucho a todos. Gracias. Gracias.